No saben lo que me compré, estoy metida con los streams en el auto Miren el armatoste que me compré para ustedes, gente de mis streams ¿Entienden que yo ahí pongo el celular y streameo como una campeona? Yo antes los tenía ahí, no veía el kilometraje Y ahora ahí, no, no, excelente Y encima yo fui al local, le digo ¿Tenés algo para apoyar el celular, tipo, en el auto? La mina me muestra uno que yo lo compré ya 70 veces Y no me anda porque mi auto está diseñado de una manera distinta Entonces le digo, no, ese no me funciona, no tenés otro que se pega al vidrio Le digo, ¿viste? O sea, tipo, ya, me dice, no, mira, tengo este que se pone en el retrovisor, ¿se llama? En el espejo, ¿viste? Que mirás para, lo mirás y ves lo que pasa atrás Dije, no, está increíble, dámelo, me lo compré Así que nada, lo estamos estrenando Chicos, hoy conocí a profesores nuevos Fue un día, para mí, mis profesores estaban drogados los tres O sea, realmente se fumaron un porro antes de dar la clase Es lo que opino, es lo que me hace pensar, es como me hicieron sentir Me sentí una juntada, amigos, dos porreados Hay gente que les cayeron mal A mí me cayeron excelentes Bueno, llevé las 10 perchas, volví con 8, claramente Dos perchas me desaparecieron Como a todo el mundo igual O sea, hubo alguien, encima Llevamos a la clase y eran tres profesores Dando una sola clase Y empezó a decir, bueno, hoy va a haber mucho movimiento Así que cuiden sus pertenencias Porque acá, claro, acá ustedes saben, entra el que quiere Claro, porque literalmente Si yo llevo a mi papá Puede entrar, ¿entendés? Claro, ¿por qué no va a poder entrar? No puede de ninguna manera chequear Si son alumnos o es gente X que entró Porque estaba el pedo y entró Entonces, dice, cuiden sus cosas personales Porque acá no se sabe quién puede entrar Me quedé con una tranquilidad increíble Entonces, claro, se armó un quilombo Eran grupos de A Entre 6 y 11 personas Te tenías que poner Todos juntaban sus 10 perchas Y era actividad 1 Era juntar las perchas de todos Y hacer una estructura, tipo una base ¿Entendés? Bueno, entonces dijeron Bueno, van a una estructura plana Tuvimos 30 minutos en hacer la puta estructura plana Porque claro, estábamos ¿Cómo hacemos? Estábamos perdidas ¿Tiene que ser linda? ¿Entendés? O tipo, tiene que ser una estructura plana Y ya está Había muchas dudas Y los profesores, tipo Los profes porreados No estaban porreados Pero parecían, ¿entendés? Tenían esa personalidad de Copados, graciosos Y eran 3 Entonces eran como 3 Como parecían amigos, ¿entendés? Y encima te descansaban Tipo, descansaron Creo que a todo el mundo descansaron Tipo, te pelotudeaban en la cara Y a mí me da risa eso Porque a mí, tipo Yo boludeo todo el tiempo a mis amigos en la cara Y ellos me boludean a mí Es como mi humor, ¿entendés? Entonces es que el profesor Me esté boludeando en la cara Me parecía algo extremadamente gracioso O sea, algo que nunca me había pasado Era como Era como que me llevaba bien con mis profesores, ¿entendés? Y a mí nunca en la vida me pasó Entonces me encantó que me pelotudean en la cara Era como que te descansaban Tipo, te decían No sé, vos preguntabas Ponerme una mina, preguntó Que también la gente pregunta acá Pelotudez El trabajo debe tener Literal Debe tener 50 consignas Y dijo La En la número 16 La consigna H Tipo, dale No La profesora Se paró y dijo No, hace lo que puedas ¿Entendés? Tipo, leelo y hace lo que te sale Y dice No, porque no entiendo Y hace lo que entendés No, no, no Es que No fue así, ¿entendés? Pero fue una manera Tan que A la profesora literalmente Le chupaba un huevo ¿Entendés? Tipo, flaca, claro Literal, hacelo No voy a responder las dudas Pelotudas que tiene Éramos como 120 Tipo, no voy a responder las dudas Pelotudas que tiene cada uno Son un montón, ¿entendés? Y me encantó Porque normalmente le dijo Ay, vos sos la que tiene dudas de todo Y le preguntó el nombre y todo Y la boludeaban, chicos Decía por ahí, no sé Ay, vos sos Lourdes La que está preguntando todo Bueno, chicos A ver, escuchen Que Lourdes tiene más preguntas Y era tipo todo así No sé Yo me reí demasiado Me causó Me causó risa A mi amiga no le gustó Dijo, ay, no sé Si me cayeron muy bien Yo dije, claro Porque es un humor Que te puede recopar Y decís, ¿quién sos? ¿Entendés? Es como un humor Que te puede copar Y también al mismo tiempo Podés decir, y No, no me copa Esto que está haciendo Con sus alumnos A mí me da mucha risa Entonces a mí Me cayeron demasiado bien Los tres Después, por otro lado Hicimos la estructura plana Y después era tipo Hacer una estructura En 3D O sea, de lo plano Salir a tipo Que tenga relieve La hicimos Fue la peor estructura De todo el aula Literal Tipo, fue la más fea No tenía forma Era tipo Nos salió mal Nos la imaginamos De una manera Y cuando, claro La llevamos a lo físico No nos resultó Queríamos hacer Nuestra idea era Colgar del techo Un hilo, ¿entendés? Y como que la estructura huele Entonces era Un piso enorme Y del piso enorme Que caiga Un piso chiquito Era una pelota Entonces, vos te lo imaginás Y decís, claro, Lu Juntás 4 perchas Arriba juntás 8 perchas Las atás con un hígito Lo atás del hígito Al techo Y te quedó la estructura 3D Chicos, yo pensé lo mismo No quedaba Se caía Se hacía así ¿Entendés? No, desastre Re costó Era la más fea Entonces, en un momento La estructura Número 3 O sea, la primera Fue Lisa La 2, 3D La 3 Era relacionarte Ah, dije mucho ¿Entendés? Bueno, ya fue La estructura 3 Era relacionarte Con otro grupo Entonces vos tenías que ir A otro grupo Y decirle ¿Trabajamos juntos? Y ninguna de mis amigas Amigas Ninguna de mi grupo Se quiso Quiso enfrentar Esa situación ¿Viste? De ir a hablar con otro grupo Entonces yo Son taradas Bueno, el otro grupo Le digo Chicos, lo hacemos juntos Así de fácil Chicos, lo hacemos juntos Con mi cara De ojete Y no nos contestaban Tipo, literalmente Me estaban ignorando Porque claro Nosotros teníamos el trabajo Más feo Claramente No querían estar con nosotras Claramente Y bueno, nada Me clavaron el visto ahí En persona Yo dije Bueno, chupenla Me fui con otro Chicos, quieren estar conmigo Les hice así Y una mina se me tiró arriba Y me dijo Ay, sí Sacame así la lengua Yo dije Bueno, para, flaca No Era un chiste Entonces Dice No, Luli Tirame la boca No, les dije Quieren estar con nosotras Me ignoraron de nuevo Después una de vuelta Y me dijo Dale, sí, sí, sí Yo dije Gracias, salvadora Y bueno, nada Y ahí quedó Y después Cuando nos estamos yendo Con el grupo Que me dijeron que sí Viene una de las que me ignoró Y dice ¿Los podemos hacer juntos? Ah, sí, la miré Pero no No saben Porque claro Las que me dijeron que sí No habían podido Ni hacer la estructura Entendés Tipo, eran peores que nosotras Y las que me habían dicho que no Literal Era el mejor trabajo del curso O sea, el mejor Era el mejor Entonces claro Yo me quedé Con las que me habían dicho que sí Que eran las peores O con las que después Me vinieron a buscar Que eran las mejores ¿Qué le dije a las mejores? Le dije Sí, lo hago con vos Y que soy pelotuda Todo mi grupete Estaba feliz Que habíamos conseguido estar con las mejores Y nos fuimos a estar con las mejores Y las peores ¿Entendés? Tipo, me miraron y me dijeron ¿No lo íbamos a hacer juntas? Le dije Perdón Me voy Le dije No Ahí le mentí Encima se renota cuando yo miento Seguramente se dio cuenta Le dije Ay no Porque yo te fui a preguntar a vos Y las chicas le fueron a preguntar a ellas Y las dos dijeron que sí ¡Ah! Le dije eso Bueno, nada Le dije eso Y me dijo Ah, bueno Y ahora Tipo como ¿Y ahora qué hacemos? Yo dije No, pará, pará Hagamos los tres grupos ¿Entendés? Te conocemos los tres grupos juntos La mina me dijo ¿Se puede eso? Yo le dije No, tranqui Yo, yo me encargo de averiguar Fui a la profesora y le dije ¿Se puede hacer a tres grupos? Me dijo Sí, obvio Así que El problema se resolvió Que lo hicimos todos juntos Y quedó excelente ¿Entendés? Trabajo en equipo, chicos Y fui mala persona Fui mala gente Pero bueno Me salió así en un momento, chicos Está bien Sí, estuvo mal Uy, qué onda También tengo errores Pero tampoco La mina se puso a llorar ¿Entendés? Porque yo me fui con otro Iba con otro grupo Y ya estaba, boluda No era tan grave Yo, tipo, que miento Encima se re nota cuando miento El otro día mentí Y o me pongo extremadamente roja Yo me siento hirviendo ¿Entendés? Tipo, yo muchas veces Que le mentí a Martina Me puse muy roja Y me dice Estás roja ¿Entendés? Y tipo, bueno No lo puedo evitar No puedo mentir O se me nota, ¿viste? No me acuerdo en qué le mentí Creo que le mentí Tipo, ¿a dónde fui? ¿Entendés? Tipo, no sé ¿A dónde fuiste? Y fui a la facu No, fui a la facu Y después salió a mi abuela Por él No fue así claramente Porque por qué le diría eso Pero fue algo así Y tipo, y me puse toda roja Y me dice Estás roja Fue un ejemplo No me acuerdo en qué le mentí Una pelotudez Y cuando le mentí Y se dio cuenta Le conté la verdad Pero el otro día sí mentí Le mentí a Delphi Delphi quería ir a un local de ropa Yo le digo Bueno, vamos la semana que viene O sea, la semana que viene La semana que viene La semana que viene Martín me aguantó La semana que viene Y me dice Vamos hoy Y yo le digo Vamos A Delphi no podía Tenía baile, inglés Colegio No sé qué Tenía un montón de cosas Pero yo también quería ir ¿Entendés? Y nada, en el momento Yo me voy Y Delphi me dice ¿A dónde vas? Y le dije A una reunión Y me dice Ah, bueno, suerte ¿Qué sé yo? Y vuelvo con ropa ¿Entendés? Claramente fui al local Ahora, llegué Y le conté Porque claro Le quería mostrar la ropa Que me compré Porque yo siempre Con Delphi hacemos eso ¿Entendés? Entonces le dije O sea, saqué la ropa La bolsa Y me dijo Sos una forra Y le dije Bueno, no La semana que viene Le dije La semana que viene Vamos igual Voy de nuevo No pasa nada Bueno, quería ir Y no podía Boluda, ¿qué querés que haga? Ay, me está sacando una foto Ay, me sacó una foto Ay, qué vergüenza Yo clavándome Igual estoy en el stream Pero mire, sí Ay, el otro día Chicos, el otro día Martina se estaba sacando Un moco y le sacaba una foto Tipo el auto de adelante ¿Entendés? Veo dos pendigos así El auto de adelante Le digo, boluda No se está sacando una foto Martina estaba con la mitad Del dedón Tipo así Martina siempre saca los mocos Es un asco Yo por suerte Ahora estoy divina Es más, si cruza de nuevo Es que me haga un book Y después Con la clase de hoy De la facu Nada, chicos Es estructuras En un momento Cuando estamos viviendo La primera estructura Terminamos todas La primera estructura Viste, la que era La plana Ya terminamos Y empiezan tipo A decir Bueno, estuvimos viendo Trabajos No sé qué Lo que sí Tal vez la estructura Es un poco chiquita Y nos mira, ¿viste? Yo, ay La miradita tiró Y ahí me la tiró Y ahí Y empezó a hablar Para el orto Que habíamos hecho Todos para el orto Básicamente Y bueno Y ahí me tocó a mí ¿Entendés? Si sos boludo Yo fui Yo ahí fui boluda Me tocó Entonces No seamos boludos Y no nos boludean Ahí está No seamos boludos Y no nos boludean La mina esta Que preguntó La pregunta 14 De la H Que había que cerrar los ojos Y qué sé yo Te decía la profesora ¿Viste? Si pone el mismo trabajo Que está poniendo Hace 10 años Como que no lo tiene Está fichado ¿Entendés? Bueno, gente ¿Qué aprendimos hoy en la facultad? Aprendí muchas cosas Aprendí que 3D Es por 3 dimensiones Ojo ahí Yo no sabía eso Yo era de 3D Listo La D de dimensiones ¿Entendés? Un detalle boludo Pero que Luli no lo sabía ¿Por qué 3 dimensiones? Porque está a lo ancho A lo largo Y a otro más Y profundidad Ahí va 3D Ancho, largo, profundo Aprendí a no ser boluda A que te la banques Bancate el humor ¿Entendés? Es gracioso A mí me dio risa Así que bancátela Porque a mí me dio risa A ver, la clase normal Hubiese sido re aburrida Ahora, la mina descansó A medio mundo Yo me cagué de risa Toda la clase Ah, bueno, paren La idea La idea Idea Es una idea que tengo No es algo Que sé que lo voy a hacer Es una idea Tengo una idea La hago después veo No sé Pero la idea Es streamear Todos los días Es una idea No sé si lo voy a hacer ¡Yo me cansé! Bueno, vamos a ir a buscar a Delphi Y nos vamos a mi casa Yo le voy a comer Chico, no, no sé Pero la comida Lo bajó Igual Ay Así por todo ¡Oh!